La Policía Nacional apresó este martes a José Castillo Polanco, acusado de sustraer motocicleta en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Macorís, según informe de la institución del orden. La madre del detenido asegura su hijo es inocente y reitera pretenden hacerle daño. Entonces, él no sabe de eso, porque él no se robó esa pasola, él no se robó, entonces la policía está actuando demasiado mal, porque la policía lo que tiene es que investigar bien, a ver quién fue el que se robó esa pasola, que tienen un video. ¿Y por qué ellos no me enseñan ese video a mí? ¿Por qué ellos no me lo enseñan? Ellos tienen que enseñarme ese video a mí, para yo ver si es el hijo mío, quién es. Yo estoy segura que no fue el hijo mío. Señora, se dice que él está acusado de otros hechos también. No, no, él no tiene tacha aquí en parte, en parte tiene, porque él nunca había caído preso, nunca, primera vez en su vida que cae preso aquí. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.